Pienso que un sueño paracido no volverá más Y me pintaba las manos y la cara de azul Y de proviso en el viento rápida me deja de volar Y me he hecho volar en el cielo infinito Volaré, volaré, cantaré Nel blu, dipinto de blu Felice de estar en la azul Y volando, volando feliz me encuentro mal, mal con que son Y volando, volando feliz me encuentro mal, mal con que son